El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo Tavo El Tavo Tavo De medio lao El Tavo Tavo El Tavo Tavo Música Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera de próstima sin la pedir su mano Y nos casamos en las calles de caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermo de gravedad Música Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Música Ae Ae